Finalmente ha ocurrido Tras miles y miles de teorías e hipótesis sobre la nueva película de Dragon Ball Super de este año 2018 Por fin se nos ha revelado el mayor misterio sobre dicha película La cual nos contará la historia de los Saiyajin del universo 7 Tanto en el pasado como en la época actual en la que se desarrollará la cinta Más allá de la posible trama, la gran duda y emoción sobre la aparición de un nuevo villano sumamente poderoso e incontrolable Que enfrentará con los dos Super Saiyajin Goku y Vegeta había sido muy intrigante hasta hace unos cuantos días Pues pese a las grandes posibilidades como la de Yamosi, el primer legendario Super Saiyajin Dios Hasta Charlotte, el verdadero primer Super Saiyajin de toda la historia Sin embargo, tal parece que es un personaje que todo fan de Dragon Ball conoce muy bien Y parece que el maestro Toriyama es uno de ellos Todos, están familiarizados con Broly Es un Saiyajin increíblemente fuerte, que solo apareció en las viejas películas de anime Y al parecer, al menos dibujé los diseños para él Pero no tenía prácticamente ninguna implicación con el anime en el momento Así que me había olvidado por completo de contenido de la historia Entonces, sobre Broly He oído que todavía es muy popular no solo en Japón, sino también en el extranjero Basado en eso, mi editor sugirió que Broly apareciera en esta próxima película Seguí adelante y vi las películas de aquel entonces Y sentí que esto podría ser bastante interesante una vez Que me puse a trabajar probando una historia que lo incorpora a la serie Dragon Ball Super Teniendo en cuenta la imagen clásica de Broly tan cariñosamente en la forma más fascinante Naturalmente, usted llega a ver el combate feroz Sino también, los caminos del destino que llevan a un encuentro entre Goku, Vegeta y Broly También implica al poderoso Frecer y la historia de los Saiyajins Que terminan teniendo una conexión importante a todo El contenido de la historia resulta ser muy grande y dramático Aquí viene que Saiyajin todopoderoso, Broly Así es Tal y como todos lo sabemos tras el bombardeo masivo de notas y vídeos en Youtube Broly está de regreso, pero esta vez con el agregado de que está a unos meses Oh bueno, gracias al maestro Toriyama se ha convertido en un personaje totalmente canon Para la historia Akira Toriyama en esta nueva etapa de la historia de Dragon Ball Simplemente sorprendente, pues finalmente la duda de la identidad de aquel Saiyajin se ha resuelto Y de que manera Sin embargo, pese a la increíble revelación del regreso O mejor dicho, la llegada de Broly al canon oficial de Dragon Ball Mucha inconformidad también ha saltado en contra de esta inclusión al mundo de Akira Toriyama Sin ideas, reciclaje Toei está acabando con Toriyama, e inclusive la venta de Dragon Ball a Toei por parte de Toriyama Han sido y seguirán dando de que hablar Pues para muchas personas que se dicen fans de esta serie no aceptan cambios E inclusive ideas las cuales repercutirán en el futuro de esta misma Y así seguirá ocurriendo, ya sea con el Super Saiyajin Dios, el Super Saiyajin Blue Y el Ultra Instinto, criticando sobre la exageración de Toriyama El regreso de Freezer tanto en su película como en el torneo de poder Y actualmente con la inclusión de Broly siempre se criticará Y se negará la idea del maestro Akira hacia su creación La cual posteriormente será alabada y amada por muchas personas dentro y fuera del mundo de Dragon Ball Solo imaginemos, si Broly se ha hecho canónico Que más nos tiene planeado el maestro Akira Toriyama para el futuro de la serie Dragon Ball Super acabó en el episodio 131 Pero esta película, Dragon Ball Super Broly abrirá un nuevo capítulo a la historia Pues a falta de unos cuantos días para que se nos muestre el primer trailer oficial de la misma La historia que nos dejará paso esta cinta para el posible regreso de Super en 2019, 2020 O el año que sea será algo que nadie imaginó ver desde el final de Z Solo esperemos un poco Y puede que finalmente Dragon Ball regrese a esos años de gloria como lo fue hace más de 20 años Solo, imaginemos cosas chingonas Comenta aquí abajo que es lo que opinas acerca de esta increíble noticia ¿Te agrada o no la llegada de Broly? ¿Y qué esperas de él en la próxima película? ¿Será acaso que veamos próximamente a un personaje nuevo, o incluso ya este dentro de esta película? Solo tenemos que esperar Recuerda si te gustó puedes regalarme un like, así como compartir para que más personas lo vean Y así crecer esta comunidad de verdaderos fans de Dragon Ball No olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video sobre el mundo de Dragon Ball Y porque no, así como variedad más Nos escuchamos en otro video, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!